Linda muñequita Me alegrarás, y me amarás, y me dirás que quiero En Natalia es tu nombre, todo eres de mí, pequeño capullito de alegría Tu linda mirada, como dos luceros, me abrazan y me dicen que quiero Música 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 Linda muñequita, que algún día crecerás, y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás, y me amarás, y me dirás que quiero En Natalia es tu nombre, todo eres de mí, pequeño capullito de alegría En tu linda mirada, como dos luceros, me abrazan y me dicen que quiero Te quiero Música 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 Música